Otro tip que te puedo dar y que es muy útil, yo ocupo mucho en Python, es verificación de subcadenas. Puedes verificar si una subcadena está presente en una cadena usando el operador in. La forma en la que trabaja es relativamente simple. Lo único que vas a hacer es pasar como primer argumento de esta expresión la palabra que vas a buscar dentro de la cadena y se lee de esta forma. Hard, o sea la palabra hard, se encuentra dentro de la cadena. En este caso la variable se llama cadena. Si esto es verdadero la expresión te va a retornar true, si esto es falso te va a retornar false. En este caso como la palabra hard si se encuentra dentro de la frase o dentro de la cadena, entonces la expresión va a retornar el valor true como podemos ver en pantalla. Obviamente este es el tema más denso que hemos visto hasta ahora, pero creo que es muy importante que sepas que todas estas cosas existen, que están a tu disposición y en mi opinión estas son las que yo he ocupado más. Cadenas es un tema mucho más amplio, yo te recomiendo que busques documentación al respecto si te interesa. Sin embargo yo creo que con esto ya puedes empezar a trabajar en muchas cosas. Eso sería todo por hoy, nos vemos en la siguiente.